Se mueve para, 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 chiquita es la marcha más loca que hay. ¡Fueba! ¡No para, 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 para! Pon a mí, pon a mí, no te voy a ir o te, pasa a mí, no te voy a ir o te, pasa a mí, no te voy a ir. Y para vos, vuelve! La asesina, porque ella, no para de bailar La algebra de Muki, 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 Tomes, Ollegor Quítate, no nos da el marchón Vengan y tome, quítate, no nos da el marchón ¡Viva Mosta! ¡Viva Mosta! ¡Viva Mota Mica! ¡Ahora! ¡Viva Mildon! ¡Se viene! ¡Viva Mota Mica! ¡DJ Tadeo! ¡DJ Raulito! ¡Y una vez más! ¡Se viene! ¡El Pasito! ¡Y la maldita! ¡Número dos! ¡DJ Tadeo! ¡Quién! ¡Dice Raulito! ¡Con fuerza muchachos! ¡Ella! ¡Siga moviendo la pata! ¡Movete para chistar! ¡Movete para chistar! ¡Movete para chistar! ¡Movete para chistar! El… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima entrega! ¡Chau!